Yo soy el subteniente Tello, ayudante del jefe de regimiento, teniente coronel Eduardo Federico Perondi y bueno, para iniciar con las actividades correspondientes al 40 aniversario de la gesta de Malvinas el regimiento también organizó una serie de actividades que comienzan el día viernes a la medianoche con la vigilia sobre el monumento a Malvinas que está ubicado sobre calle Ameguino ahí se estuvo trabajando durante este tiempo y se va a descubrir un nuevo monumento en donde se encuentran los vehículos blindados que fueron a las Islas Malvinas estos vehículos son los Panar, que fueron los blancos del fuego aéreo naval de la artillería británica así que va a ser un lindo momento para descubrir este nuevo monumento que va a pasar a ser parte del ejército y de toda la ciudad de Esqueno el día siguiente el regimiento va a estar acompañando las actividades de la ciudad con el centro de veteranos en el acto central de la ciudad en donde va a acompañar la inauguración del nuevo monumento acompañado con su bandera de guerra, secciones de desfile para acompañar a todos nuestros veteranos y vecinos en este acto de la ciudad posteriormente a las dos y media se va a desarrollar el acto central para nosotros en Plaza de Armas de nuestro Cualter en donde van a estar invitados todos los miembros de la ciudad y todos los invitados que llegaron a participar de nuestro acto ya sean militares y sus familiares, retirados, excombatientes y demás que ya están llegando y se están alojando en nuestras instalaciones posteriormente el ejército y particularmente de la banda militar Malvinas Argentinas está acompañando a todo lo que es la comunidad con sus apoyos, estará en el acto en la vigilia con el centro de veteranos posteriormente irá a la inauguración de nuestro monumento con la entonación del himno nacional y marcha de Malvinas al día siguiente el sábado en nuestra Plaza de Armas después irá como apoyo a la comunidad a Trebelin y posteriormente a Corcovado esas son principalmente las actividades que tiene prevista el regimiento que va a ser de exploración 3 para lo que es este 40 aniversario de la gesta de Malvinas sumado a que se va a inaugurar por primera vez una sala histórica que tenemos en donde va a tener un cambio donde va a tener un golpe de timón de un aspecto tecnológico que también va a estar abierto posteriormente a la sociedad para que todos los ciudadanos y vecinos de Esquel lo puedan ir a visitar